Hola mis amores, un beso, donde quiera que te encuentres, quiero darte un saludo y gracias por la confianza en mi puesta. Hola mis amores, les cuento que hoy vamos a hablar sobre los rituales en la luna nueva, luna negra o luna lily, como muchos le llaman. Sinceramente hay muchas confusiones con la luna nueva, muchos dicen que es buena, otros dicen que es mala, entonces hay muchas confusiones porque leen quizás artículos y los hacen confundir. En este caso la luna nueva es como una luna prácticamente donde inicia algo nuevo, ninguna luna es mala, o sea no se dejen prácticamente confundir, porque para mi todas las fases tienen una función y cada fase es sumamente buena, ahora bien si tu lo quieres trabajar la energía de la luna para algo negativo, ya eso es cuestión de verdad. En este caso mi amores, la luna nueva es prácticamente para despertar, para reflexionar, para limpiar, para purificar, para proteger y en este caso también puedes utilizarlo para atraer. En este caso yo siempre utilizo ya la luna, no la luna cuando está plenamente oscura, cuando ya toda la superficie de la luna esté en 0% o 1% visible, no recomiendo utilizar este tipo de luna para atraer. ¿Por qué? Porque es una luna prácticamente que está pasando de la fase menguante a la fase creciente, entonces esta fase es la fase de la transformación. Debemos trabajar la luna, ¿qué significa la luna en la astrología o la luna prácticamente en nosotros o trabajarlo internamente como nosotros? La luna simboliza las emociones, los sentimientos, también representa nuestro inconsciente, nuestras ilusiones, nuestros sueños inalcanzables. Entonces, ¿qué pasa? En esta temporada, en esta luna debemos aprovechar al máximo la reflexión, pensar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y cómo te quieres visualizar dentro de 6 meses o dentro de un mes, dentro de un año. O sea, eso depende también cada persona que llegue. En este caso hay muchos rituales que puedes hacer, por eso yo los invito a que estén suscritos para que participen siempre en los rituales que yo estoy dando. Recuerda que yo siempre estoy buscando personas que participen en los rituales. Por ejemplo, Lenora, yo quiero un ritual de limpieza y yo voy a hacer un ritual de limpieza para enseñarles cómo hacer un ritual de limpieza. Yo siempre necesito como un participante, ¿me entienden? Entonces, por eso les invito a que tienen que estar suscritos y siempre cuando quieran participar, cuando yo hago un ritual, ustedes me dejan los nombres y ahí yo voy a elegir. En este caso, uno de los principales rituales que hacemos en esta luna vendría siendo los baños, los baños de limpieza. Es bueno usarlo durante 7 días desde que inicia la luna nueva en la fase creciente. Un baño de limpieza vendría siendo sal, hierbas amargas para que purifique toda la semana y puedas iniciar. Incluso también se puede hacer en los primeros 7 días de cada mes. Es uno de los mejores rituales. También está la opción de liberar, cerrar ciclos. ¿Por qué cerrar ciclos? Porque estamos dejando atrás la fase menguante, que fue una fase donde prácticamente estamos no estancados, porque la fase menguante nos invita a prácticamente a dejar atrás las malas costumbres, los malos hábitos, los malos vicios. A veces también es buen momento para alejarnos de personas que en vez de sumar, lo que hace es restar. ¿Qué significa? Que te desgastan, que te ponen negativos, que realmente no te aportan energía. La luna nueva utilízala siempre para transformar, para iniciar algo. Porque esta luna es un ciclo, es una etapa y sinceramente cuando estamos en una luna, yo les digo, muchas personas se sienten tan identificados porque sienten como que ya están liberando algo, ya están sanando algo. Es cuando ya aceptas la realidad. Entonces, otro ritual es la protección. ¿Cómo se hace el ritual de protección? Pues realmente se utiliza prácticamente amuletos, se hace con velas también. La otra protección vendría siendo con, pidiéndole a San Miguel Arcángel, protección por siete días con velas azules, velas moradas y velas blancas, una diaria. Y le haces un círculo de sal y le vas a poner tu nombre y le vas a pedir protección para en contra de cualquier tipo de maldad que te quieran hacer. Brujerías, enfermedades postizas, magia negra, mal de ojo y malos deseos hacia ti, que eso se rebote, que te proteja. Y siempre debes pensar que ese círculo de sal sea un círculo que tú tienes alrededor con un escudo, ¿me entiendes? Que rebote cualquier cosa que te lancen, que cualquier mal pensamiento, cualquier energía que te lancen, ¿ok? Otra cosa que también es importante, vendría siendo prácticamente escribir en un papel, que ese es el más común, que ustedes siempre leen, que vamos a escribir en una hoja, vamos a escribir en un papel nuestras mentas, nuestras mentas. Hay dos opciones, mira lo que hay dos opciones cuando lo hacemos en escribir. Vamos, una opción vendría siendo como todos esos pensamientos negativos. Por ejemplo, si tú tienes una pareja o un expareja o una persona X, tu jefe, tu padre, tu madre, te ha hecho daño, tú vas a escribir esa carta a esa persona y le vas a escribir, mira que tú eres una persona extraordinaria, que sé yo, bla, bla, bla. Y al final tú vas a decir, vas a desahogar los daños que te ha hecho, me hiciste daño, no te importó lo que yo hice, de verdad, yo me merezco algo mejor, yo merezco ser tratada bien y fuiste muy injusto conmigo. O sea, ustedes se van a desahogar. Esa carta, prácticamente, que es la carta de donde estamos desahogando todas nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras cosas negativas que tenemos guardadas y que quizás lo hemos dicho o lo hemos hablado, pero realmente como que no sirve nada porque la persona le entra por aquí y le sale por aquí. Ustedes van a agarrar eso, lo van a doblar y van a ir al patio, a la terraza y lo van a quemar. Para que todo esto se transmute, para que todo eso se lleve a lo positivo y se transforme en ti en algo positivo. Luego, la otra carta es las metas. Las metas yo no las quemo, aunque en el Feng Shui se quema. Yo no las quemo porque yo prefiero anotar una lista de metas, vamos a escribir, yo deseo prosperidad en estos seis meses, yo deseo abundancia, yo atraigo, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, quiero viajar a tal sitio, quiero conocer a una persona que me ame, que me respete, que nos correspondamos los dos y que nos respetamos los dos y que seamos felices los dos. Entonces, esa carta de los deseos yo la voy a doblar y la voy a poner debajo de mi cama, ¿ves? Y la otra que vendría siendo la parte negativa yo la voy a quemar porque así como se quema, así se va a ir todo lo malo, todo lo triste, todo lo malo recuerdo. ¿Qué es lo que se quiere, ves? Ese es otro ritual. Otro ritual que vendría siendo en esta luna, vendría siendo rituales de separaciones, alejamientos, que también vendría, pero eso sí, ese ritual lo vas a hacer exclusivamente cuando la luna esté en la fase más oscura porque es cuando pasa el menguante con la luna. Entonces, está en ese ciclo donde está terminando, donde nadie ve, donde ya se acabó, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde ustedes pueden hacer alejamiento, pueden alejar amantes, personas que te hacen daño, puedes hacer ritual de congelamiento, también puedes hacer separaciones con una persona que te hizo mucho daño, puedes separar por lo menos amistades de tu hijo, amistades de tu pareja, personas que te molestan en el trabajo, puedes hacer congelarlo o neutralizarlo para que la persona no piense en ti, no te vea y que realmente no te toque ni hable en ti. Ese ritual ustedes lo encuentran en este maravilloso canal que tiene más de 500 videos de todo tipo y cuestiones de amarre, que quizás, ay, ay, los amarre, los amarre se hacen de cuarto creciente a luna llena porque la luna llena está en la fase más brillante y ustedes quieren brillar en el amor, ustedes quieren atraer, sentirse hermosos, hermosa, radiante. En esta luna nueva estamos prácticamente iniciando y cerrando, es como el yin y el yang. ¿Por qué el yin y el yang? Porque estamos dejando atrás el yang, que es la parte oscura, que es la luna menguante y vamos a ir hacia el yin, que es la parte prácticamente blanca, la que brilla, la que se ve, la que vemos, la que observamos. Recuerden, entonces, en el medio está prácticamente la luna que vendría siendo en que jala para acá o jala para allá, por eso es la luna como más neutra y por eso deben de saberlo aprovechar. De verdad que se los recomiendo que practiquen, que estudien, que lean y por eso ustedes visten mi canal, te dirán, ¿Eleanora de dónde sabe tanta información? Voy a mostrarles, mira, palabras ciertas, todo lo que yo me tengo que comer para enseñarles todas las cosas, todo es para trabajar con las noches, con la oscuridad. Realmente yo se lo había mostrado, mira, aquí están todos los rituales, hechizos. De verdad, mira, esto de verdad no es fácil. También tengo otro libro que yo lo mandé a imprimir, lo empaderné, porque esto fue un libro que me hicieron un regalo, que esto también yo se lo muestro, que se llama Tratado Completo de Amarre, Destrucciones y Separaciones de Pareja. Yo no suelo hacer rituales de destrucciones, pero me encanta usar rituales de amor y atracción y así como eso, también vamos a ver si tengo por acá, yo creo que no lo tengo, lo tengo aparte, otros libros que me encantan. Bueno, yo creo que serían libros de tarot prácticamente, bueno, tengo la agenda del tarot, los libros del tarot prácticamente, la agenda del tarot del amor. O sea, yo les muestro todo esto para que ustedes digan, oye, o sea, Eleonora, ¿dónde saca toda esta información? Y aparte, tengo mis padrinos, tengo mis madrinas que me enseñan, me guían. Y pues nada, mis amores, espero que les haya gustado este maravilloso video. Dale like, suscríbete, comparte. Y te invito a que me sigas en Instagram, tarot Eleonora, mi único Instagram. Mucho cuidado con los clones, ya que hay muchas personas que utilizan mi imagen, utilizan mis videos para hacerse publicidad. Así que mucho cuidado, tengo un solo número y los quiero muchísimo. Vamos a ver, pídeme rituales, qué quiere que hable, qué dudas tiene, o qué quieres ver en el próximo video, coméntemelo aquí abajo. Los quiero muchísimo, gracias, de verdad. Y si quieres participar para los rituales que voy a estar publicando próximamente, lo que me tienes que pedir, Eleonora, quiero un ritual de limpieza y me dejas tu nombre. Eleonora, quiero un ritual de endulzamiento, me dejas los nombres tuyos y los de tu pareja. Eleonora, quiero un ritual de alejamiento, pones el nombre a la persona que vamos a alejar, más la otra persona, y así me los dejan aquí abajo, oyeron. Los quiero mucho y cuídense.